Bienvenidos de nuevo a este nuevo vídeo del canal. Ya en vídeos anteriores hemos visto cómo elegir la placa base, el procesador y la refrigeración de nuestro ordenador. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la memoria RAM. La memoria RAM es un componente que interviene directamente en el rendimiento del equipo, en función de la cantidad de memoria, de la velocidad de la memoria, de los canales que podemos usar simultáneamente en la memoria. La memoria RAM, después de las memorias caché que ya explicamos en el vídeo de los procesadores, es la memoria más rápida del ordenador. Eso sí, es volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le quita la corriente a la memoria RAM, o sea, cuando se apague el ordenador, todos los datos que hayan almacenados en ella se borran. En este vídeo os enseñaré cuáles son las características principales de la memoria RAM y cuando estamos eligiendo unos módulos de memoria para nuestro ordenador, en qué características tenemos que fijarnos para saber si son mejores, peores o compatibles o no con nuestra placa base. Actualmente y desde el año 2014, las memorias que se han ido estandarizando son las memorias DDR4. Así que hoy en día prácticamente todas las placas base y procesadores que están en el mercado son compatibles con este tipo de memorias, a no ser que compremos una placa base muy antigua o queramos reutilizar una que tengamos por casa. Así que vamos a centrar este vídeo únicamente en las memorias DDR4, aunque es algo muy parecido a los modelos anteriores DDR3 y DDR2. Estas memorias DDR4 tienen mayor frecuencia, menos voltaje y menos consumo eléctrico y además mayor capacidad que su tecnología predecesora DDR3. Como todas las memorias DDR, pueden hacer dos operaciones por cada ciclo de reloj. ¿Qué quiere decir esto? Que se activan tanto en la subida como en la bajada del pulso del reloj. Por lo que a efectos prácticos permite duplicar la frecuencia en la que trabaja nuestra memoria respecto a la del reloj de la placa base. Más adelante explicaremos esto con un poco más de detalle. Los módulos DDR4 tienen 288 pines de contacto y son compatibles para trabajar en el doble canal. ¿Pero qué es el doble canal? El doble canal es que si el procesador y la placa base lo permiten, para ello tendremos que mirar las especificaciones de ambos componentes, se puede hacer uso de dos módulos de memoria a la vez, siempre y cuando estos módulos sean idénticos. Trabajar en doble canal permite al procesador acceder a más partes de la memoria simultáneamente. Veámoslo como un ejemplo. Si tenemos dos módulos de memoria de 8 GB cada uno y trabajamos en monocanal, el procesador para acceder a un dato concreto tiene que primero ir a un módulo a ver si está y si no, ir al otro módulo. Pero si trabajamos en doble canal, el procesador va a poder acceder a los dos módulos de memoria a la vez. Por lo que trabajar en doble canal agiliza mucho el trabajo de la memoria. Y hoy prácticamente todas las placas base incorporan estas características. Existen también placas base y procesadores capaces de trabajar con más canales, pero esas placas base y procesadores son orientadas más a servidores, aunque se pueden instalar en PCs domésticos. Ahora vamos a hablar de cuáles son las frecuencias a las que trabaja la memoria y las nomenclaturas que estas conllevan y cómo saber si una memoria es compatible con nuestra placa base o no. Para saber si una memoria es compatible con la placa base o no, lo que tenemos que hacer es mirar el manual de la placa base y ahí nos pondrá con qué tecnología es compatible nuestra placa base. Pues DDR4, DDR3, DDR2 y además las frecuencias a las que trabaja. Vemos en esta imagen que tenemos cuatro estándares. DDR4 1600, 1866, 2133 y 2400. Esta nomenclatura nos indica su capacidad de transferencia de datos medida en millones de transferencias por segundo. O sea, las transferencias que puede hacer una memoria en un segundo. Con un ejemplo, el módulo DDR4, 2133, puede llevar a cabo 2133 millones de transferencias por segundo. La segunda nomenclatura tiene la forma PC4-17000. Esta nomenclatura PC4-17000 refleja la velocidad de transferencia máxima de la memoria medida en megabytes por segundo. Así que este módulo de memoria puede alcanzar una transferencia de 17066 megabytes por segundo. ¿Este 17066 de dónde viene? Pues de multiplicar las transferencias de datos por segundo por 8. En este caso son 2133. Lo multiplicamos por 8 y nos da 17066. Estas son las dos nomenclaturas que reciben los módulos de memoria RAM. Y es lo que tenemos que mirar si es compatible o no con nuestra placa base. A mayor frecuencia, mejores características y mejor memoria RAM. Pero como vemos, en esta tabla nos aparecen más datos, como la latencia. La latencia nos indica el número de ciclos de reloj que invierte la memoria principal en llevar a cabo unas operaciones determinadas. Es decir, cuanto menor sea la latencia, mejor. Existen varios tipos de latencia. Aquí en la imagen podemos ver el CAS, el CAS, y los timing CL, TRCD y TRP. La latencia CAS nos indica cuántos ciclos de reloj necesita la memoria para leer el primer bit de información de un dato, una vez se ha accedido a la fila en la que reside este dato. En resumen, esta latencia nos indica lo que tarda en la memoria en localizar un dato almacenado en vida. Después están las latencias TRCD, TRP y TRAS. Estos parámetros nos indican el número mínimo de ciclos de reloj que transcurrirán desde el instante en que el controlador señaliza una fila y columna de posiciones de memoria hasta el momento en el que se accede esa fila y columna y se saca los datos de la memoria RAM. Así vemos que la frecuencia de reloj no es el único parámetro que condiciona el rendimiento de la memoria RAM. La latencia también es bastante importante. Estos son básicamente los dos datos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de mirar una memoria RAM. La frecuencia en la que trabaja, si es compatible o no con nuestra placa base, cuanto mayor sea la frecuencia, mejor. Y la latencia, cuanto menor sea la latencia, cuanto menos tarde la memoria en localizar los datos almacenados en ella y en enviarlos al procesador para que pueda procesar. La memoria RAM, aunque no es un componente que se calienta en exceso, también genera calor. Y si se le somete a mucho estrés, se podría llegar a calentar demasiado y bajar su rendimiento haciendo un cuello de botella en nuestro equipo. Existen memorias RAM que vienen acompañadas de disipadores de calor y en muy raras ocasiones es necesario ponerles un ventilador. Si sabemos que nuestro equipo va a estar utilizando la memoria RAM de forma continua y sometiéndola a mucho estrés, pues convendría a la hora de elegir módulos de memoria RAM que trajesen un disipador ya integrado para ayudar a la memoria RAM a evacuar ese calor generado. Al igual que a los procesadores, a la memoria RAM también se le puede hacer overclocking. Si no sabes qué es el overclocking, puedes mirar el vídeo de los procesadores. Pero básicamente es hacer que una memoria trabaje una frecuencia un poquito más elevada a lo que está aconsejado por el fabricante. Os dejo en la descripción módulos de memoria RAM, todos de DR4. Son módulos que he estado mirando yo por internet y está muy bien calidad-precio. Y bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, no olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!